Buenas tardes. Bien, en primer lugar, decir que antes de empezar aquí en este lugar, defendiendo a los vecinos, deberían estar las entidades vecinales. La plataforma que nosotros formamos nació ante el vacío de que estas entidades hoy por hoy están, y no entramos a juzgar los motivos. Dicho esto, entonces, nosotros representamos la decisión de dos asambleas celebradas en el Centro Cívico San José, en la que se nos confió la representación, y tal como hemos hecho, hemos formado la plataforma No al Tributo de AMB, coordinados con 17 municipios restantes en la Segunda Verona, y rechazo a la subida del impuesto del IBI. En la Segunda Asamblea se decidió que, estando las cuentas del Ayuntamiento saneadas, como así se nos ha manifestado en varias ocasiones, y con un descuadre de 300.000 euros, se cree innecesario el aumento del porcentaje del IBI, puesto que la situación de muchas familias es, desgraciadamente, muy lamentable, con salarios penosos y con tasas de paro a la cabeza de las poblaciones de Arbello Obregat, como así hemos manifestado a los cuatro grupos políticos de San Vicente. En los últimos días, y a petición nuestra, hemos mantenido contactos con los cuatro grupos políticos, para explicarles nuestra postura y recoger las soluciones y propuestas. Desgraciadamente, la conclusión a la que llegamos es que nadie se cree culpable del atropello del tributo metropolitano, y sí, lo son todos. Podríamos decir, entre comillas, que hay algún partido que no es culpable de la aplicación del haber aceptado, puesto que no forma parte del equipo de gobierno. Equipo de gobierno que hoy en la actualidad lo representan, 43 diputados del PSC, 15 de la Esquerra Republicana, 16 común y 8 del PDCAT, que es el equipo de gobierno actualmente del área metropolitana, lo que suma 82 de 90. Cargo dirigido por la presidenta, que es la alcaldesa de Barcelona. Porque por ley, bueno, eso sí. Y decimos, basta de tiraros mierda y echaros la culpa. Basta de mentiras y medias verdades. Sois los representantes de San Vicente, y como tales tenéis que actuar allí donde estéis. Lo que creemos no habéis hecho en los últimos tiempos. No nos sirve, no se dio la información, se han dormido, no nos sirve la política de te sangro y luego te subvenciono, no nos sirve el AMB ha hecho tal o cual, no nos sirve gastar dinero en tiempos de crisis, como tanto y tanto os gusta gastar. Y así podemos decir, un montón de sitios donde habéis gastado miles de euros. No sirve lo que muchas personas nos han manifestado. Van al área a pasear, a pasar el rato y a cobrar. Como han hecho en el último pleno representantes de tres localidades, Pachillá, Santa Coloma, Cervelló y otros. Que en vez de retratarse ante sus vecinos, lo que han hecho es que a la hora de votar se levantaron y se fueron. Eso aparte es un acto de cobardía. No nos sirve que en los medios de comunicación leamos que se van a subir los sueldos de los directivos un 37%. Eso es una vergüenza. No sirve que se tengan que pagar los sueldazos de 60, 70, 80 mil euros de un montón de asesores. En la mayoría, en la mayoría de los casos, son políticos en paro, que en su momento perdieron la alcaldía, perdieron lo que fuera, y son políticos en paro. O barrigas agradecidas, que se diría. Os pedimos, como manifestamos en el pasado 18 de noviembre, y en el cual todos aprobaron esta y la moción que presentamos y se solicitaban, por si no os acordáis, decía, dicho tributo se busque la fórmula más justa y equitativa asumible por la población de San Vicente. Volvemos a invitaros a que os agarréis de la mano y os vayáis a la metropolitana. Defendáis a San Vicente sin complejo ante vuestros partidos. Que dejéis vuestras diferencias a un lado y que dejéis de ser cómplices de ese robo. Y todo, y todo aún, este atropello lo arregléis. Para eso estáis. Nosotros, mientras os seguiremos echando la culpa, perdón, nosotros, mientras vosotros os seguís echando la culpa, diciendo verdades a medias, seguiremos en la calle, convocando a los vecinos a las 7 de la tarde, todos los jueves del mes. Muchas gracias. Gracias, Paco. María José. Hola, buenas tardes. Hoy voy a ser bastante breve, tengo pocas preguntas, pero una muy importante es, ¿pensáis arreglar el barrio de Canros y la calle Jacinto Verdaguer porque en la última lluvia teníamos que ir en barca? ¿Tenéis conocimiento de lo que ha pasado con estas lluvias en el centro del pueblo? Que no se podía ni pasar ni por la carretera ni por la acera. ¿Hay presupuesto para arreglar esa calle? ¿Lo estáis contemplando? Yo lo pregunto aquí en el Pleno sin antes haber convocado a mis vecinos, porque según lo que me contestéis, entonces, la Asociación de Vecinos del Trébol tomará otras medidas para intentar que arregléis ese en la zona. Porque da vergüenza de verla y vosotros sí la habéis visto, pero os han pasado vídeos. ¿Vale? Y una pregunta que se me ha quedado un poco así. ¿Habéis dicho que vais a dar una ayuda para lo de la AMB? ¿Habéis puesto un incremento? ¿Ese dinero va a salir de algún sitio que ya esté o lo vais a poner de más a más? ¿O vais a dividir alguno en dos partes? Esto sí que me gustaría saberlo. Porque claro, yo sé que para Libby tenéis 200.000 euros. ¿Van a seguir en lo de Libby y aparte vais a poner 100.000 o lo de Libby lo vais a dividir? Esa es la pregunta que ahora mismo tengo. Muchas gracias y felices fiestas a todos. Gracias, Pablo. Gracias, María José. ¿Paco? Hola, buenas tardes. A ver, para los que no me conocen me presento. Soy Francisco Jiménez y soy presidente de la Asociación de Tiempo Libre. Estoy aquí en este pleno para aclarar algunas informaciones, afirmaciones que se dijeron en el antepreno del día 21 de noviembre por parte del señor Camacho. Y empezaré explicando cómo empezó y a qué se dedica la Asociación de Tiempo Libre. La Asociación nació porque un grupo de amigos y amigas que compartían actividades para disfrutar del tiempo libre nos propusimos recuperar la caminada nocturna San Vicente Montserrat que, por cierto, este año ha hecho su duodécima edición. Llegó el momento que era tal número de amigas que nos acompañaba en las salidas que hubo que crear esta accesación para darle un carácter de identidad y así poder dar cobertura sanitaria o cualquier incidencia que nos pudiera ocurrir. Con el tiempo fuimos incorporando nueve actividades que son variadas de contenido pero no de forma de hacerlas que es caminando. Recorridos sobre la memoria histórica descubrí patrimonio cultural y natural y, sobre todo, una caminata solidaria para ayudar a la investigación del cáncer infantil del Hospital de San Juan de Dios. Este año con una participación de 1.400 personas y una declaración en solo cuatro años de 26.429 euros que han ido destinados íntegramente a investigación del cáncer infantil. En septiembre de 2012 nos constituimos como una asociación sin ánimo de lucro y así pudimos participar en las subvenciones que este ayuntamiento ha facilitado. Debo decir que cuando hemos participado de las subvenciones hemos cumplido con todos los requisitos de que describen las bases y de las normas de este ayuntamiento y en todo momento hemos presentado las facturas correspondientes. El primer año de la asociación nos agruparon en la comisión de parados. El siguiente estando como regidor de la misma Prat y estando como alcalde Oriol Junqueras nos derivaron a cultura hasta el pasado año que nos pasaron a deportes. Por cierto no hemos recibido ninguna subvención municipal propiamente dicha. Lo repito propiamente dicha. Señor Camacho el trato de favor o cadena de favores que aquí se dijo se entiende que era por volver a pasar otra vez a cultura y yo me pregunto ¿qué trato de favor? Si ya habíamos estado en cultura o será que los supuestos informes varían con el tiempo o no hubo informes. Y si es así que fuimos pasados a deportes ¿por qué fuimos pasados a deportes? Para tener menos subvención como aquí se dijo porque señor Camacho aquí se dijo que este gobierno nos pasaba a cultura para tener mayor subvención. Yo me hago esas preguntas. Nuestros estatutos contemplan todas las actividades que realizamos nosotros y lo de pertenecen a un grupo político como usted también comentó aquí en el anterior pleno mire usted las personas hacen los partidos no los partidos hacen las personas. Las personas deben ser honestas honradas íntegras independientemente del partido que militen. Militar en un partido no te hace ni más justo ni menos justo ni más honesto o menos honesto. No eres más que lo que eres. No hay que irse al título de películas como aquí se dijo para descubrir una situación como esta. En castellano tenemos infinidad de citas y refranes que pueden definir esta situación. Por ejemplo insulta que algo queda y yo en este momento no estoy dispuesto que quede nada porque ya sabemos los rumores ya sabemos cuando pasan llegan los rumores igual que aquel del juego que te digo de oreja a oreja que cuando habla el primero te ha hecho un arañazo en la mano pero cuando llega el último te ha cortado la mano. Sembras dudas y además infundadas. No hay buena compañera de viaje con esta asociación que lo único que busca el entendimiento la coerción pasar en definitiva pasar un rato agradable entre amigos y amigas. Yo creo que como político y cargo que sustenta debería pensarse las palabras antes de decirlas y no voy a extender más. Por último quiero agradecer el trato y la ayuda que hemos recibido del anterior gobierno así como la buena disponibilidad de este nuevo gobierno para esta asociación. Muchas gracias. Gracias Paco. ¿Andrés? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés para el que no conozca no me conozca soy miembro también de la asociación de tiempo libre y soy el interlocutor con el ayuntamiento. Antes de leer mi queja quiero hacer un inciso y decir que es mi primera vez que asisto a un pleno. Con eso quiero decir lo que a mí me interesa la política. Absolutamente nada Miguel. Hace dos años en conversación con Miguel Camacho después de la finalización de la segunda caminata solidaria de San Juan de Déu con una participación de 700 personas y una recaudación de 5.745 euros ese año nos dice Miguel Camacho que como tenemos ese poder de convocatoria que le ayudemos a la elaboración de la jornada solidaria de ese año. Únicamente quería que le aportáramos gente aunque nosotros seguíamos ofreciéndonos para organizarle una gincama juego dinamizar el espacio hacer algo bonito atractivo para el pueblo pero en otras fechas dijimos en esa no será imposible. Nosotros en Junta lo valoramos y por las fechas tan cercanas a nuestra décima caminata a Montserrat decidimos que no podía ser aunque seguía nuestro ofrecimiento. se lo hago saber personalmente a mí el Camacho y fue tal el enfado que palabras textuales yo en cultura no voy a tener a ninguna entidad cobrando la subvención y no ayudándome. Eso fue así. A partir de ese momento recibimos un mail en el que nos mandaban a deporte que he de darle las gracias a la señora Yolanda Artiga y a su equipo técnico por el gran trabajo que han hecho en estos dos años. Muchas gracias porque lo han hecho muy bien. Después de este mail registramos una instancia en noviembre del 2017 solicitando un informe y con fecha de enero del 2018 nos responde con una carta certificada esta carta certificada a partir de ahora vuestra tipología por vuestra tipología a sports lo dice la carta este cambio de carácter funcional en ningún caso os perjudica ni os coloca en una situación desfavorecida con el resto de entidades ¿subvención? Bueno Finalmente deciros que estos cambios de vinculación del departamento no requieren elaboración de ningún informe técnico lo dice la carta usted mintió en el último pleno usted mintió no hubo ningún informe lo dice usted lo dice usted queremos decir a usted señor Camacho y a cualquier partido que no quiera que nos quiera politizar que no nos metáis en vuestros juegos políticos no somos moneda de cambio no somos armas de investir a nadie ni para limpiar la imagen de nadie somos una asociación popular transversal solidaria y que quiere unir a los vicentinos no estamos aquí para otra cosa y meternos en vuestro juego es faltar el respeto a nuestra vocación a nuestro compromiso de ser lugar de unión y no de lugar de disputa quiero recordar que una de las mayores riquezas de este pueblo es la cantidad de asociaciones que tenemos que movilizan apasionan a los ciudadanos y que llevamos el nombre de San Vicente por el camino de Santiago el camino de Cabal Menorca el GR por la caminata solidaria de San Juan de Adeu donde el nombre del pueblo está en la web en paneles informativos próximos eventos solidarios incluso en revistas de tirada nacional ha salido el nombre de San Vicente donde San Vicente del Sol sale como pueblo solidario voy a contar una pequeña anécdota el primer año que estuvimos gestionando la entrega del dinero al hospital como que estaba un poco a la expectativa estos quién son hicimos una aportación de 4.145 euros con 43 céntimos después de cuatro años con una recaudación de 26.424 euros con 9 céntimos la caminata de San Vicente está en una posición preferente en la agenda de los próximos eventos del hospital ahí está San Vicente del Sol una asociación de atención de ayuda San Vicente del Sol somos un grupo de personas que se organizan comparten y difunden un interés o una pasión ahora sí ahora sin embargo el señor Camacho pretende utilizar la asociación como arma para argumentar su punto de vista esas personas están en nuestro alrededor quizá el mecánico donde lleve el coche quizá un profesor de colegio quizá un compañero de asociación ¿acaso el señor Camacho solo es político? y es que hay que entender que dentro de cualquier asociación hay gente con ambiciones políticas o de cualquier tipo no lo podemos señalar con el dedo y lanzar calumnias todos tenemos opiniones y todos los manifestamos en las elecciones negarlo es estúpido la gente no es solo una cosa puede ser panadero ser del Barça está la asociación de vecinos de Canró o a la vez ser años diabólicos no somos personas aisladas no somos planos nos relacionamos con muchas otras gentes por eso no es justo criminalizar a los vicentinos que quieren hacer carrera política y etiquetar a las asociaciones de la que forman parte algunos socios de Tempta y Eura han estado en alguna de las listas eso es cierto pero no hace que nuestra asociación tenga el color de esa lista no somos socialistas no somos independentistas porque como asociación no nos definimos a un lado o a otro aunque individualmente no sea simplista porque los argumentos se vuelven insustanciales ridículos y falso nuestra vocación es la de entender el tiempo de ocio como una oportunidad de hacer comunidad de realizar deporte no competitivo de visitar lugares con un marcado interés cultural y de entendernos como individuos solidarios y así hacer comunidad señor Camacho le invitamos a que rectifique a que deje de utilizar la subvención que nos conceden como argumento para discutir nuestra razón aprovechamos la ocasión para invitar a todo el mundo a la quinta caminada solidaria del próximo 16 de febrero del año que viene una caminada popular infantil en la que la solidaridad con los niños del cáncer será la protagonista el dinero que se recaude irá íntegro a San Juan de Dios muchas gracias buena tarde y buena tarde gracias Andrés Carlos Buenas tardes yo no traigo folios para leer voy a intentar ser muy breve como habitualmente vengo y comento los temas del barrio del Turó y ya soy reiterativo entonces hay un par de cosillas que sí que nos gustaría que nos gustaría comentar especialmente una cosa que sé que estáis trabajando pero que nosotros estamos impacientes que es el barrio del Centro Cívico que ya lleva tres años cerrado no es una cosa de ahora de hace seis meses sino lleva tres años cerrado entonces quisiéramos saber un poquito cómo está cómo está el tema el otro tema es fundamentalmente lo de la calle Torres y Valles que llevamos ya cortado pues ya llevamos tres meses y pico pero no es porque esté cortado el tema es que no puede llegar el autobús al barrio con lo cual hay un problema que antiguamente se decía somos de la vía para arriba parece que nadie se preocupa y por lo menos nos gustaría parecernos a los de la vía para abajo con las deficiencias que tengan entonces sería un poquito saber cómo está el tema porque para nosotros es muy urgente tanto lo del barrio del Centro Cívico como especialmente abrirlo de torres y valles por el tema del autobús ya está gracias Carlos Jordi hola bona tarda sóc Jordi Esteve només voldria parlar una mica sobre el problema de l'impost de l'àrea metropolitana tal com deia el company de l'associació de veïns de Sant Josep estic totalment d'acord i voldria demanar aquest consistori doncs que creiem que hauria de ser l'Ajuntament qui tingués qui agafés el lideratge de les propostes del poble diguéssim i de les de l'estat desacord d'aquest impost jo crec que hauria de ser el consistori qui agafés aquest lideratge referent a això considero que aquest impost a part de ser totalment desigual i havent fet unes declaracions últimes del mateix consistori amb el senyor alcalde que havent l'ho sentit l'altre dia que s'havien donat unes informacions i que referent a l'impost estaven totalment desfassades i amb unes amb uns rungos totalment desiguals creiem per això deia doncs que el consistori hauria d'agafar aquest lideratge i a més a més considero que l'impost aquest quan un impost s'ha d'ajudar amb gent necessitada considero que és un impost realment poc solidari poc social considero crec que per tant aquest impost s'hauria de com a mínim de moment aturar-lo i parlar-ne i fer-ho sobre el senso no sobre l'IBI res més gràcies Jordi el senyor Bayo hola buenas tardes vine hace dos meses con mi problema el problema mío y de una vecina de este de este ayuntamiento y da la casualidad que en este noviembre final de noviembre vino el impuesto de hacienda el cual mi suegra no lo puso el terreno que teníamos y como somos los herederos lo hemos tenido que pagar un impuesto que nos vino 1150 euros por esa parcela en la cual hay una casa de 16 metros cuadrados según dicen y un almacén de 21 metros cuadrados yo he hecho unos cálculos desde que salió la sentencia en este ayuntamiento fecha 29 de octubre del 2006 en el cual el ayuntamiento este ayuntamiento el que había en aquella época era socialista pero es igual igual que ha pasado que la parcela del ayuntamiento da la casualidad que del 2006 al 2019 han pasado 13 años yo durante esos 13 años he tenido que pagar una plusvalidad de 50% de esa parcela valorada en 9000 euros más el IBI de 13 años que multiplicado que era 370 euros más o menos de media de cada año multiplicado por 13 años son 4810 euros más lo siguiente que es es 800 de media así más lo de Hacienda una media de 810 euros cada año por esa parcela me sale un valor de 10.410 euros que he pagado de impuestos sumando estas tres cosas nada más digo estas tres cosas porque no cuento tampoco la limpieza que he limpiado más o menos el terreno cinco veces y es una media de 700 pero ya ni la cuento la suma de estos tres gastos me sale 24.210 euros que he pagado a este ayuntamiento bueno por esa parcela ya no cuento lo de la señora Asunción que también ha pagado sus 13 años desde que salió la sentencia ahora me vuelve a final de este año para abrir tengo que hacer la declaración de renta nosotros somos los herederos de mi suegra mi mujer ahí está que tiene una depresión bestial porque estaba medicada con diazepam porque no sabe cómo salir de este enredo que hay o sea 24.210 euros sin contar desde el año 76 hasta el 2006 que ya no se me dejaba edificar que también era zona de equipamiento luego la parcela ah por cierto la AMB la tengo que pagar también me ha venido a mí porque cachondeo 47 euros he hecho un escrito con la sentencia para ver si los de la AMB se dan más cuenta que el ayuntamiento que tanto técnico tenemos aquí el ayuntamiento podía haber solucionado el problema hace años luego sin contar desde el año 76 hasta el 2006 los impuestos que hemos pagado también el IBI Hacienda porque Hacienda dice que existe una casa ahí y un almacén cuenta los años sumadamente podría ser unos 40 o 50 mil euros que hemos pagado de impuestos yo ahora me vendrá Hacienda el año que viene el ayuntamiento está dispuesto a rellenar un papelito en el cual se hace responsable que ellos son los dueños de la parcela y por cierto que esto no prescribe como me están diciendo ah es que los 9 mil euros ya prescriben como cuando cogimos la aceptación de herencia fue en el 2015 o sea acepto la herencia de mi suegro o sea mi mujer acepta la herencia de su padre y paga 9 mil euros pagado en 4 años que la última que se pagó fue en mayo y me digan ah es que ha prescrito coño me están robando y como prescribe no puedo recibir nada o sea por favor solo pido una cosa solucionar esto estamos a ver esto es el lío es el día de la marmota yo aquí nada más estamos pagando 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 ya hemos pagado los últimos 13 años 24.200 sin contar varias cosas más ya lo dejo por perdido pues si yo sumo las 5 limpiezas de parcelas una media de 700 euros por cada vez que se limpiaba multiplicado por 5 son 7 por 5 3.500 euros más lo puedes añadir aquí por favor estamos desesperados y no soy yo la señora Asunción también tiene 87 años se va a morir dejando una herencia a sus hijos que van a tener que seguir pagando nada más pido eso solucionen por favor gracias Juan Garrido hace tiempo que no vengo bueno buenas tardes yo soy Juan Garrido no me conoceréis casi ninguno porque hace 4 años que no vengo porque mi sobrina era concejala de estaba en equipo de gobierno y no podía venir porque según que cosas no las puede decir teniendo familia ahí y ahora como ya la tengo la posición pues bueno ya puedo venir ya me han abierto la vida bueno yo venía sobre el impuesto de la EMI claro el famoso impuesto y mi pregunta es una en Hospitalet quisiera ver si alguien me lo puede en Hospitalet o la parte de la zona 1 los que pagaban la zona 1 antes ¿cómo la pagan? la pagan como cuota lineal todo el mundo paga igual más o menos o la pagan como LIBI porque yo tengo un compañero que vive en la plaza Europa con la línea 9 de baja su casa que se mea y se cae dentro con todos los servicios autobuses de noche parques tiene de todo y paga unos 40 o 50 euros así que es verdad que lo viene pagando desde el 92 pero está pagando 40 o 50 euros y aquí la segunda corona por el morro nos meten el LIBI ¿cómo puede ser que allí paguen 40 euros o 50 y en Cornillá paguen 20 y aquí estemos pagando 200, 300, 400 eso es una aberración eso es una aberración por lo tanto yo vengo a reivindicar lo que el señor Paco ha dicho vengo a reivindicar que esto lo tenéis que liderar todos vosotros los que no estabais no perdonad no os conozco y los que no estabais pues os eximo de la culpa pero los que estaban en el tipo de gobierno la anterior y vosotros tenéis que liderar esto lo tenéis que liderar sí o sí no sí o no sí o sí lo tenéis que liderar porque el Facebook he leído el tuyo que yo no sé cómo va el móvil pero a veces me meto y chafardeo y mira y te encontré el otro día mira por casualidad y lo que has escrito yo no sé si es verdad mentira pues ahí como si dice tantas mentiras pero me imagino que es verdad lo que has dicho que vais a recalcular vais a pedir recalcular el IBI al 2005 o sea hay el IBI perdona el el catastro lo vais a enviar con el 2005 pero es que aún enviándolo con el 2005 aunque nos aborremos el 50% seguimos pagando sobre el IBI ahí otra vez sobre el catastro no no tú haces así pero yo mi pregunta es ¿cómo pagan aquellos señores? con el catastro ¿y cómo puede ser que en un piso en Hospitalet en el centro de Hospitalet puedan pagar 40 euros? bueno me parece que nada más bueno y apoyar lo que ha dicho Paco al 100% y cada jueves yo no venía nunca pero cada jueves tendré que estar aquí gracias Juan María hay que bajar esto ¿no? hola bueno que sepáis que yo aún no he cobrado el día que cobro se enteraréis todos bueno y también pero no he cobrado pero porque se mete señora yo me he metido con nadie que ha hablado ay madre mía el amor hermoso eso no es querer pagar señora usted no entiende la cosa si quiere pagar se llama la persona o se va a su casa para mí hombre que no veas a ver si no se me va a ir todo lo que quiero decir a ver por favor a ver si se puede arreglar un poquito esto de las bicis y los patinetes porque yo mira como voy ya de hace tiempo mira que brazo tengo de un niño de un patinete lo veis he tenido herida en el codo lo veis aquí he estado y lo he pasado fatal de un niño no tan niño niñote pero bueno van padres de familia van madres de familia con las mochilas van todo el mundo con patinete no lo discuto cada uno puede ir como quiera como si quieren ir en burro pero que respeten a la persona que vamos por la acera porque a mí me dio un empujón me tiraron suerte que fija contra la pared y se ponía al suelo yo estoy recién operada como lo sabéis pues me podía haber peligrao mucho haber hecho mucho peligro y el niño pues se me ha de levantar y me va a decir señora salió corriendo eso es cosa de la cuna de los padres la educación yo tengo cinco nietos y yo pongo mi mano al fuego que eso no lo harían primero no van patiando los padres ya no lo quieren ni lo tienen y segundo pedirían perdón y harían que se llevarían a algún sitio porque les ha ocurrido ver a gente en el suelo y los han cogido sin ser ellos con 12 años mi nieto el pequeño y eso lo puede hacer bueno y tienen patines y tienen bicis en el pueblo en mi casa y en sus casas en los parques pero no las llevan por la ciudad el pequeño lleva un patinete pequeño cuando va con sus padres o con la canguro pero solo no dejan salir con el paliente y no es de estos así de eso es de pequeño y los demás no tienen eso a ver que por favor arregléis esto que os haga una vía para ellos o prohibirles porque ya no es a mí he visto a señoras mayores que las han tirado con los patinetes con bici con todo Iván ya te digo gente adulta no críos gente adulta también otra cosa esta mañana he llamado aquí no me ha cogido nadie el teléfono está bien reunido bueno en fin o no podrían para decir que oye la calle la calle Barcelona está infectada de vendedores ambulantes por favor poner un poquito en Can Ross estamos ya muy mal ya esto se está pasando el barrio Can Ross siempre fue clasificado como el mejor de San Vicente y hoy para mí es el peor es el peor en todo en gente en ambulantes bueno es que te vas por la calle y vas por la chaqueta tirándote cómprame que yo pensé que ibas a decir tú eso de la calle Barcelona y van con el bolso oye cómprame con perfumes que no son auténticos son o robados yo que sé son marcas que no son auténticas con ropa interior con calcetines y no no es que no llevan así sino llevan en carros y en bolsas grandes y cuando una persona los sacan para venderlos la policía ya no puede más porque hay muy poca policía en San Vicente San Vicente se ha hecho muy grande y si están arriba no pueden estar abajo y si están abajo no pueden estar arriba patrullando o por tanto ya a ver si miráis un poquito esto yo hoy que me ha ocurrido de venga a cogerme allí donde la caixa en la esquina de mi casa de la caixa allí tres personas vendiendo ve por favor se ve que se venían del mercadillo yo que sé y por eso llamé a ver si podría llamar a la policía a alguien que fueran a ver o que hicieran fotos o yo que sé allí estamos infectados infectados te lo digo verdad otra cosita a ver estoy viendo aquí gente para mí para mí para mí me parece edad de que puedan estar jubilados para mí no lo sé pero sí que hay que averiguar que si están jubilados cobran su pensión ¿por qué están aquí cobrando del pleno? esto lo pagamos ciudadanos yo también me siento ahí yo no cobro pensión ninguna estoy enferma pero enferma no lo parece pero estoy muy enferma dos cosas que son las más graves yo me siento ahí también cada tercer jueves de mes a cobrar la pensión a cobrar el pleno yo no cobro pensión no me pueden hacer nada mi marido desde el día que se jubiló no ha vuelto a trabajar porque cobra su pensión y con eso me arreglo ¿vale? porque no es más rico que mucho tiene sino que menos necesita esto hay que averiguarlo vienen se sientan ahí ¡ala! aquí estoy acalmé me cae lo del pleno ¡qué bien! y además la pensión porque estoy jubilada yo creo creo no sé de leyes que esto no se puede consentir si está jubilado y cobra su pensión que se arregle con la pensión no venga aquí porque esto lo pagamos todos ciudadanos yo el otro el otro y el de la moto o sea que mirarlo un poquito por favor estas cosas son detalles que hay que mirarlo mira yo si eso el próximo jueves vengo me uno mira a los de la fin al otro al otro me siento ahí y todo lo pleno mira sí, sí porque ahí le digo yo me voy a sentar ahí en puerto aunque no lo sea mucha gente lo hace así ¿vale? y con el pleno ¿qué? ¿eh? pues si esto el próximo pleno es yo me sentaré también ¿eh? que lo sepáis averiguar si esta persona cobra cobra su pensión o está jubilado o está como sea porque esto no lo voy a consentir tiempo María ya está bien no lo voy a consentir bueno a nadie lo dicho está bien o está mal ya está bien que está ahí diciendo ya la domina María no Loretto 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 si es claro María María ¿has acabado? sí, claro sí, sí ya he acabado porque hijo pregunto pregunto ¿no está? ¿has acabado? vale por favor un momento silencio silencio por favor María ¿has acabado? sí, sí vale pues muchas gracias ya está gracias María María y Fe respeto por favor no se repite que hagan todo el mundo Marife Marife María 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 por favor va hombre yo no he metido algo ya está ya está le toca a la señora Marife vamos a escuchar al siguiente María ahora toca escuchar a Marife ¿vale? ahora ya venga hola bueno yo no soy conocida y es la primera vez que vengo entonces lo que quería comentar es sobre este nuevo tributo que me ha sorprendido muchísimo y que desde luego a vosotros son los primeros que os tiene que preocupar el pueblo a mí me preocupa y cada vez que doy un paseo y lo cruzo cada vez hay más locales cerrados cada vez este pueblo tiene menos vida entonces el que encima nos metáis más dinero a pagar es un empuje más al hacernos polvo porque si tenemos un ahorro y queremos invertir en hacer algo nuevo no podemos y esto ya está escrito muchísimas veces en la historia cuanto más nos apretáis llega un momento que todo saltará y todos estaremos metidos en el hoyo quiero que penséis de ser más solidarios y el que ayuda a no pagar y si ayudáis a montar cosas y hacer cosas nuevas saldrá para arriba el pueblo pero no en presionarlo tanto porque ya sabemos lo que nos ha escrito la historia cuanto más nos presionan peor entonces los que estáis aquí que entendéis y espero que veáis que el tributo es excesivo por lo menos en mi caso que solo tengo un local que normalmente está cerrado porque a nadie le va bien todo se quiere meter el local es bonito pero a la hora de la verdad la gente no consume y se cierra como tantísimos otros locales han tenido que cerrar que no soy la única tengo una casa y ahora me viene que tengo que pagar 500 euros estoy a punto de jubilarme junto con mi marido y a mí 500 euros me reportan mucho si luego en realidad al año que viene que es mañana nos viene un aumento sobre esto que ya es una base bueno yo ¿de dónde sacamos el dinero? porque claro los otros tributos efectivamente como dice este señor está por hecho que los vamos a tener que pagar ya lo concebimos hay que pagar tributos pero a ver por favor si hay que ser solidarios ser vosotros los primeros solidarios yo por tener un terreno grande y tener dos perros pastores alemanes no voy a pagar más o menos referente a un modo de traslado a Barcelona primero porque no lo cojo nunca y en mi casa somos dos personas no viajan mis árboles ni viajan mis perros entonces ¿cómo pueden considerar con ese terreno que yo tengo porque me lo he sudado? me parece que así no vamos a ninguna parte me parece inhumano porque después de esto ¿qué vendrá? y yo lo que sé porque siempre ha sido igual cuando se paga no se devuelve entonces si no hacemos presión ahora y no ven que los números no llegan ¿nos van a hacer caso? yo lo dudo mucho porque además se ha dicho de paso cada vez tendremos que pagar más porque si antes era un número de personas a las que había que mantener y pagarles de por toda su vida ahora cada dos por tres sale de debajo de un piñón un grupo nuevo de políticos ¿qué tenemos que hacer los que no vamos a quedar jubilados? para pasar el rato podemos montar otro porque claro si nos va así de bien chapo por nosotros pero es que sabemos que eso no va a ninguna parte ¿y qué hacéis los políticos? yo ya estoy desesperada yo he optado por no votar porque la votación es una me no sirve para nada porque cuando yo me vuelvo a mi casa y he votado a fulanito me doy cuenta que me pasan por las narices la democracia y que me toman el pelo siete veces por eso lo llevo muy corto entonces ¿qué ocurre? voto A pero el A llega a un convenio con el B el C que no lo puedo ni ver también me lo han metido en el convenio y luego manda sabe Dios quién que yo lo considero fatal me pone más impuestos y yo callando ¿hasta cuándo? hasta que cuando ya no tenga donde caerme muerta que me vengo a comer aquí al ayuntamiento ¿lo entendéis? ¿no? habrá que hacer algo yo en este momento con esas dos cosas que solo tenemos me ha venido 500 euros yo ahora dejo de trabajar y no tengo esos 500 euros entonces a ver ¿os ha llegado? porque si hay tanto político para que hagan lo que hacen los de arriba que yo no veo ni que hagan la ola de verdad vamos a desear una epidemia muchas gracias por escucharme Juan bueno buenas tardes buenas noches a todos en primer lugar quiero decir una cosa que el otro día estuvimos la plata bueno los compañeros que hemos organizado los que estamos al frente de la movida esta estuvimos en Papió y es vergüenza es vergonzoso que venga un elemento del área metropolitana el gerente y quiera convencer al pueblo alto de echar mentiras alto de echar mentiras que quiera convencer al pueblo para pagar ¿sabe cuánto gana es? 128.088 o sea 128.800 euros y ahora me parece que dicen por lo que yo he entendido que le suben veintitantos mil euros más o sea es vergonzoso y bueno y como ese bueno tenemos la lista de todo lo que cobran y bueno si lo explicaba o sea y no le da vergüenza decir que había personas que es triste personas que cobran 500 euros como ha dicho por aquí que cobran 500 euros y le hagan pagar un impuesto que realmente realmente si tuviésemos un par de pantalones entre todos y acompañados con los políticos de aquí de este pueblo teníamos que estar al frente de toda la lucha porque ¿qué ha ocurrido compañeros? que esto no hemos enterado por la movida que hemos hecho allí en el área metropolitana llevamos un puñado de miles de firmas allí habían engañado resulta que hemos tenido reuniones con los políticos de aquí de este pueblo yo no quiero decir las conversaciones pero bueno hay contradicciones enormes de uno tiene la culpa el otro tiene la culpa la culpa la tenemos todos y los que votaron también y yo creo que si nos ponemos de acuerdo por los 17 pueblos y los políticos realmente que deben defender los intereses de los ciudadanos de su pueblo esto lo podemos tirar para atrás no queremos ni una chica de aumento queremos que queremos que se haga un análisis un análisis de los pueblos a ver que ¿por qué tenemos que pagar como se ha dicho aquí el doble o triple que es hospitales o San Boy ¿por qué? yo quisiera saber por eso y eso lo sabían los políticos y compañeros yo no quiero señalar a nadie pero políticos de aquí lo sabían y ahora nos dicen que no lo sabían mira si yo tengo un gerente en mi empresa que no soy empresario pero tengo un gerente en mi empresa y él negocia y me engaña a mí ese gerente lo pongo en la puerta ¿qué es lo que tenían que hacer con este elemento? con este elemento en vez de subirle el sueldo ¿por qué? porque van mandando a los pueblos a que digan las mentiras que están diciendo como le han subido el pueblo más todavía y yo digo que tiene que venir aquí nosotros fuimos invitados a Papilló fuimos invitados y bueno y no nos pudimos tuvimos que reventar porque no nos pudimos aguantar no nos pudimos aguantar de la mentira a un compañero de aquí nuestro lo tuvimos que aguantar porque se iba a pagar al otro le dijeron al Paco le dijeron que no le contestaba porque lo había ofendido cuando dijo que era una manada de sinvergüenza y es vergonzoso y yo también te digo una cosa yo digo una cosa a los compañeros de aquí los compañeros de aquí y como ha dicho la compañera no olvidemos que todo el dinero que va a la área metropolitana o a cualquier entidad de aquí de todo el país lo pagamos los impuestos lo pagamos los ciudadanos lo pagamos los ciudadanos y ellos son los administradores de ese dinero y lo que no pueden es administrarlo para subirse el sueldo ellos cada vez más y al pueblo cada vez más pobre y yo digo que tenemos que estar ahí tenemos que anunciar que es la única manera que no hagan el coche porque allí le han cogido la firma yo tengo entendido no sé si era verdad que van a intentar recalificar esto quieren hacer otro estudio veremos a ver veremos a ver a ver lo que pasa pero yo hasta que no lo voy a firmar no lo creo porque te dicen una cosa y después hacen otra y yo solamente quiero decir no nos engañemos todos los jueves tenemos que estar en la puerta del ayuntamiento como se están haciendo en otros pueblos en la puerta del ayuntamiento hasta que se arregle esto y a los compañeros de aquí a los compañeros de aquí a los políticos de aquí tenemos que obligarles que vayan a ir a renunciar a aquello como se ha dicho los cuatro que estuvieron para votar que vayan allí y digan a sus compañeros mi pueblo no puede pagar esto porque mi pueblo es más necesitado mi pueblo no puede pagar porque hay mucha gente que cobra 500 euros y 600 euros solamente quiero y me gustaría y estaría muy orgulloso que los políticos de aquí lo hicieran solamente quiero gracias Juan pasamos a responder por parte de los regidores no sé si habrá algún grupo de algún grupo que intervenir también Isidro lo que hemos hecho es pasarles un requerimiento porque las ejecuten a la taula además cada estudio da varias opciones tenemos que estudiarlo tenemos que ver qué comporta para el dinero cuánto o no qué es lo que comporta para el ayuntamiento y evidentemente es una de las cosas que son proyectos que están encima de la mesa y que pueden ser también ejecutados señor Bayo decirte que en noviembre tuvimos una reunión contigo octubre-noviembre finales de octubre me parece que era una reunión contigo y nos comprometimos a hacer un informe técnico ¿verdad? para que se os eximiera de pagar los impuestos venideros y mirar a ver qué es lo que ¿en ahora qué hago? un momento un momento de pagar los futuros a estudiar cómo resarcir los impuestos que ya habéis pagado hasta el momento decirte que ese informe técnico lo hemos acabado esta semana ¿de acuerdo? se ha estado trabajando desde el departamento de urbanismo y desde secretaría queremos concertar una reunión con vosotros y con los departamentos de urbanismo con secretaría y con hacienda para enseñaros el informe y exponeros las consecuencias creo que por mi parte estoy gracias Isidra María Cháfer en el tema en el tema del bar y del centro cívico como sabes fuimos con urbanismo y cerveis han pedido ya el material que hacía falta para hacer la pequeña reforma y los técnicos y las técnicas están preparando ya los pliegos para que sea lo antes posible la licitación del bar gracias María yo también quería contestar a María que hacía la aportación de la calle Barcelona y calle Jacinto Verdaguer llena de vendedores ambulantes y demás aquí lo que lo que cabe decir es que el ayuntamiento y desde el departamento de comercio lo que concedemos son permisos de ocupación de la vía pública bajo solicitud de las personas o entidades que quieran vender en algún momento sea en San Jordi sea en el día de la mar al día de la dona lo que no sea en este sentido lo que no sea bajo autorización del ayuntamiento evidentemente se ha de perseguir y se ha de sancionar porque la ordenanza estipula una sanción en este caso por venta ambulante no regulada por tanto es evidente que lo que haremos lo que hemos hecho haremos y seguiremos haciendo en este sentido es hacer las intervenciones necesarias en calle Barcelona en calle Jacinto Verdaguer o en cualquier calle del municipio María o en cualquier o en cualquier calle del municipio donde esto pase y en junta de gobierno hemos aprobado en una de las últimas juntas de gobierno hemos aprobado precisamente una sanción por venta ambulante en este sentido con lo cual tanto la policía como los departamentos de comercio en este caso están trabajando en esta línea están trabajando en este sentido Miguel Miguel Ángel hola buena tarda Paco Andrés y Miguel también que te estoy viendo personas con las que hemos tenido mucha relación primero de todo rectificar no me cuesta si tengo que rectificar y si mi afán hubiera sido arremeter contra la entidad pero en ningún momento ha sido ese el objetivo todo lo contrario mi admiración durante el tiempo que he estado ocupando la regidoría en el gobierno anterior a la entidad y a vosotros mismos como personas o sea que y creo que durante el tiempo que he estado como regidor de cultura y regidor de solidaridad que hemos tenido relación lo he demostrado mi objetivo era el demostrar mi queja hacia el equipo de gobierno en cómo estaban gestionando últimamente algunas subvenciones a determinadas entidades y cómo estaban actuando y cuál era ese cambio de criterio pero vuelvo a repetir siento enormemente que el foco se haya se haya centrado en la entidad y por tanto en este aspecto sí que pido disculpas de que el foco se haya centrado en la entidad porque en mi en mi persona ni en el grupo al que represento Junts per San Vicenç ha sido nuestro objetivo en ningún momento todo lo contrario tanto la admiración de Junts per San Vicenç hacia la entidad y la de este regidor hacia la entidad y concretamente hacia las personas que hoy están aquí representándolas con las que he tenido muchísimas charlas y por lo tanto una muy buena relación por tanto creo que no 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 hay más que decir sino que vuelvo a repetir mi queja es al cambio de criterio y a la subvención y cómo se están otorgando las subvenciones últimamente a algunas entidades este era el básicamente el punto que yo quería resaltar únicamente Gracias Miquel Ángel Miquel Sí ha habido unas cuantas intervenciones sobre el impuesto metropolitano sobre el tributo metropolitano y yo quería hacer una breve explicación de cómo estaban las cosas ha habido diferentes preguntas algunos preguntaban por qué se paga el tributo metropolitano el tributo metropolitano que no es un tributo sobre el transporte no es sólo un tributo sobre el transporte sino es una fuente de financiación del área metropolitana se paga sí eso sí porque así se acordó en su momento en el momento de entrar en la primera corona todos queríamos entrar en la primera corona el acuerdo al que se acordó al que se llegó era según el área metropolitana para entrar en la primera corona de alguna manera los 18 municipios que estábamos en la segunda y que queríamos entrar en la primera tenían que asumir digamos lo que ya estaban haciendo los municipios de la primera corona que era pagar un tributo esto fue así esto fue un acuerdo al que se llegó en su momento ¿no? porque sobre el valor catastral así se hacía en los otros municipios de la primera corona se aprueba una ordenanza fiscal que es válida para en este caso ya para los 36 municipios de la área metropolitana en diciembre del 18 se aprobó una ordenanza fiscal que decía que se iba a agravar en el 0,160% los valores catastrales de todos los bienes inmuebles de la área metropolitana de todos los bienes inmuebles ¿no? eso se venía haciendo solo en aquel momento en los municipios que estaban en la primera corona y al incorporarse 18 municipios a la segunda corona se amplía digamos el tributo a los 36 municipios ya todos digamos de la primera corona y se acuerda en aquel momento ya que se hará sobre el valor catastral esto fue así como pasó a todos por igual a todos por igual la ordenanza fiscal afecta a todos los municipios del área metropolitana de Barcelona por igual sobre el valor catastral el resultado de multiplicar 0,160% por el valor catastral del bien inmueble a eso a eso perdón a eso luego a los bienes digamos a las cuotas residenciales se le aplica una bonificación creo que es el 66% ese es el marco en el que se mueven todos los bienes inmuebles del área metropolitana de Barcelona de todos los municipios del área metropolitana de Barcelona desde Barcelona hasta el último de todos porque la cuota ha sido más elevada en los 18 municipios que nos hemos incorporado 18 no en 17 de los 18 municipios del área metropolitana que nos hemos incorporado porque no han tenido en cuenta en este caso en el caso de San Vicenç los cálculos no han tenido en cuenta que en San Vicenç hubo una revisión catastral en el año 2006 hubo una revisión catastral en el año 2006 y el criterio que utilizan para calcular el tributo son los datos del 2005 pero lo hacen retrocediendo desde el 2019 a ver si soy capaz de explicarme cada lo voy a intentar lo voy a intentar cada año esto es la ley digamos se revalorizan o se congelan los valores catastrales cada año entonces el área metropolitana lo que hizo fue el año 2019 el valor catastral es este del 18 al 19 quedó congelado pues lo deja igual del 17 al 18 subió un 1% pues resta el 1% ¿de acuerdo? así hasta el 2005 y así calcula el valor base sobre el que va a aplicar el tributo metropolitano ¿qué pasa? que cuando llega el 2006 resta el porcentaje correspondiente a lo que pasó por ley digamos que no recuerdo si fue el 1,5% del 6 al 5 resta el porcentaje que le tocaba restar sin tener en cuenta que hubo una revisión catastral que en este caso en el caso de San Vicente multiplicó casi por un 300% los valores catastrales de nuestros bienes inmuebles por lo tanto por lo tanto de ahí viene el hecho de que en San Vicente se esté pagando en los 18 municipios de los 18 municipios en todos los municipios que han tenido revisión catastral desde el 5 al 19 se está pagando más de lo que se debería estar pagando esto es así el área así lo ha reconocido también le hemos explicado la situación lo han reconocido y lo que nos dicen es pasadnos los datos correctos según vosotros para que hagamos el cálculo correcto para el siguiente ejercicio ¿de acuerdo? los datos ya los hemos los hemos enviado para que el año que viene se aplique el tributo conforme el valor real del valor catastral del 2000 del 2005 un momento un momento un poquito de paciencia un poquito de paciencia pero digo para que se entienda más o menos el momento en el que estamos ¿vale? ¿qué van a hacer si no se va a dar un momento? un momento un momento un momento un momento nosotros le hemos pedido al área y el área acepta digamos los datos que van a utilizar para el tributo del año que viene que no será ya no será el resultado de grabar el 0,160 sino que será el 0,168 ¿de acuerdo? a pesar de ese incremento de un 5% del tributo metropolitano para el año que viene en San Vicente y en los 17 municipios digamos que han tenido un precio un impuesto por encima de lo que debería haber tenido vamos a notar una rebaja más que considerable porque estamos hablando de una rebaja de en torno al 25% seguramente 25-30% ¿de acuerdo? eso va a pasar el año que viene ¿qué pasa este año? nosotros este año lo que le hemos pedido al área es primero que amplíen el plazo de pago voluntario para entendernos porque el plazo acabó el lunes era el último día para pagarlo de manera voluntaria pero sabemos que hay mucha gente que no ha recibido el impuesto que como no venían certificadas las cartas nadie puede demostrar digamos que lo ha recibido y entendemos que la primera vez que se envía seguramente debería haberse enviado de manera certificadas como mínimo como mínimo para que todo el mundo lo recibiera seguro nosotros hemos pedido al área que amplíe este plazo de pago de pago voluntario les hemos pedido que asuman los cálculos nuevos pero que lo apliquen ya para este año para que devuelvan el dinero de más que la gente ha pagado nos dicen que no somos que el ayuntamiento como tal no puede hacer un recurso digamos sobre toda la población y que en todo caso lo que tenemos que hacer son recursos recursos individuales recursos individuales uno por uno nosotros el ayuntamiento ha tenido el área metropolitana nos ha pasado por error el tributo de una finca del ayuntamiento el ayuntamiento está exento de pagar el tributo los bienes del ayuntamiento que son de todos para entendernos están exentos de pagar el tributo ha pasado que una de las fincas que tiene el ayuntamiento que adquirió el año anterior digamos no estaba todavía no se había hecho el trámite para dejarla exenta y el área metropolitana ha pasado el tributo en base a ese tributo que el área nos ha pasado hemos presentado un recurso sobre ese sobre ese bien digamos para que no nos obliguen a pagar y hemos preparado también un modelo un modelo para que todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran acogerse a ese modelo y puedan presentar ese recurso lo puedan hacer está colgado en la página web del ayuntamiento y se puede hacer por diferentes vías yo os pido que en la medida de lo posible ahora una cuestión muy práctica en la medida de lo posible todo aquel que pueda hacerlo y que quiera hacerlo vía telemática directamente hacia el área metropolitana lo pueda hacer porque nosotros podemos a disposición de la ciudadanía como no puede ser de otra forma en modelo de ventanilla única el SIAC aquí abajo el centro de atención a la ciudadanía puede recoger por las quejas y los recursos pero vamos a bloquear el SIAC seguramente porque la fecha límite para presentar ese tributo ese recurso es el 16 de enero hay más o menos un mes ahora para poder presentarlo pero yo lo que sí que le pido a la ciudadanía es que en la medida de lo posible todo aquel y toda aquella que pueda hacerlo vía telemática lo haga vía telemática que tiene el mismo valor que hacerlo de manera presencial y vamos a no saturar digamos la oficina de abajo teniendo en cuenta además que estamos en periodo medio vacacional con una parte de la plantilla también haciendo vacaciones por lo tanto estamos a medio gas en este momento es en el SIAC pero tenemos la opción de hacerlo vía telemática cosa que yo solicito así que en estos momentos estamos en esta situación hay un recurso presentado sobre ese bien hay un modelo colgado en la página web que cualquier ciudadano puede utilizar para ciudadano o ciudadana puede utilizar para representar ese recurso individual sobre sus propios bienes el ayuntamiento no puede hacer ese recurso sobre los bienes ajenos tiene que hacer cada persona su propio recurso y en todo caso de cara al año que viene si que hay digamos la buena noticia de que el tributo va a ser mucho más ajustado a la realidad se va a parecer mucho más a los tributos que pagan otros municipios que al final es el digamos el objetivo final para entendernos es que un valor catastral determinado pague el mismo tributo en San Vicente que en Expluas para entenderlo si se aplica un gravamen sobre un valor catastral ese valor este resultado tiene que ser exactamente el mismo en todos los municipios del área metropolitana estamos es en eso en lo que estamos trabajando y es en eso en lo que estamos centrados en este momento 16 de enero es la fecha límite para presentar los recursos que presentar un recurso no significa que se acepte el recurso digamos pero yo tampoco teniendo en cuenta que es la hora que es y me imagino que brevemente por favor pido brevedad a los portavoces de los grupos que quieran hacer alguna aportación más ¿de acuerdo? Maite agraeixo l'explicación pero en todo caso también porque tothom escolti es complicado lo que explicaba el Miquel para el cálculo pero yo quería también que se desmentís en esta audiencia el hecho de decir que este ajuntamiento va enviar información errónea completa es decir el cálculo que va a hacer a la área metropolitana es tal como explica el Miquel pero el cálculo que había de hacer a la área metropolitana respecto a los valores cadastrals no había de ser inversa es decir descendente es un tema técnic desde el 2018 para atrás si no haciendo las variaciones cadastrals desde el 2005 o 2006 en endavant ¿vale? la diferencia de cálculo si se hacía desde el 2006 adelante o del 2018 para atrás daba un error i estem parlant de 18 municipis que estem parlant de 18 municipis que es van incorporar però només parlem de 17 municipis afectats per aquest error de l'àrea metropolitana error de cálcul perquè l'Ajuntament de Sant Cugat que té capacitat tècnica o altres municipis ara faran contractació externa però jo entenc que els tècnics de l'Ajuntament de Sant Bessons dels Horts van fer la feina correctament és a dir demanar a l'organisme de gestió tributària la informació que l'àrea metropolitana demanava i enviar a l'àrea metropolitana aquesta informació per tant no va elaborar cap càlcul aquest Ajuntament llavors insisteixo dels 18 municipis dels 18 municipis que vam entrar dels 36 que som l'àrea metropolitana aquests 18 municipis només un Sant Cugat va detectar aquest error de si és del 2005 per avui o del 2018 per atràs que dona un error Sant Cugat ho va presentar a l'àrea metropolitana l'àrea metropolitana inicialment va dir que no aplicaria el càlcul de Sant Cugat Sant Cugat va dir que presentaria un recurs van estar palaillant fins al 17 de juny finalment l'àrea metropolitana va acceptar el càlcul de Sant Cugat per això parlem de 17 municipis perquè Sant Cugat té els càlculs fets de la manera que se'ns hauran de fer a nosaltres posteriorment per tant deixeu-me deixeu-me parlar Sant Cugat ha fet això ho sabem de primera mà ho sabem també ho sap l'alcalde suposo jo el que vull dir i agafar una mica la petició que esteu fent perquè tots aquí som afectats aquest tribut ens ha arribat a tots a casa nostra és que davant a l'alcalde que deixi d'insinuar que hi ha hagut errors tècnics que deixi d'insinuar que és un problema de l'equip de govern anterior que ens donem la mà per lluitar i combatre el que està passant a Sant Vicenç perquè a cap i la fi afecta les butxaques de cadascun de nosaltres i mentre es vagin dient coses que no són certes les haurem de rebatre i farem el penós farem la pena en lloc d'estar treballant pel que hem de treballar insisteixo és complicat d'explicar i si hi ha necessitat de fer un aclariment en un ple extraordinari doncs potser ens ho hauret plantejarem si seguim en la línia de desinformar la població moltes gràcies per acabar diguem dono la paraula breument sisplau un moment són les 7 més de les 7 el ple hauria de començar a les 7 Jordi molt breument sisplau i donem per acabar no tenim més temps per Jordi sisplau ràpid si no gràcies alcalde també amb aquesta amb aquesta voluntat de suma jo entenc la indignació hem estat parlant també amb la plataforma vam parlar el dimarts el dimecres vam estar discutint de què estàvem fent cada un dels grups i jo aconsegueixo relata amb la intervenció que feia abans del Paco crec que hem d'apartar una vegada per totes la política en aquest aspecte la política aquesta partidista de jo ho he fet malament tu has fet pitjor l'altre ho ha fet malament i no sé què i intentar sumar esforços perquè l'objectiu al final és que la ciutadania pagui el que creiem que ha de ser just perquè el problema en el fons és que aquest tribut tal com està calculat és molt injust perquè les quantitats la diferència entre com deia també l'alcalde entre el pagament dels 17 municipis que han entrat nous i els 18 municipis que estaven de la primera corona metropolitana és enorme i per tant amb aquesta voluntat de suma nosaltres l'única cosa que volem dir és un, que us volem acompanyar allò on faci falta i dos, també estendre la mà al govern per dir-li que en qualsevol reunió de l'àrea metropolitana la qual cregui que hem d'anar per acompanyar per pressionar que ja ho estem fent també dintre del grup d'en com ho guanyem de l'àrea metropolitana que en tot cas aquí nosaltres el que volem és donar suport i acompanyar el govern en tot allò que faci falta sense cap tipus de problema perquè al final l'objectiu no és culpar a ningú sinó que l'objectiu és que els ciutadans paguin allò que és just paguin allò cada allò cada por favor Paco 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 silencio por favor en tot cas acabant amb aquesta amb aquesta amb aquesta guant aquesta mastesa de col·laborar amb tot el que faci falta doncs ja ho sabeu en qualsevol moment que ens necessiteu perquè us acompanyeu o qualsevol reunió que vulgueu que anem evidentment estem encantats d'acompanyar-vos i de defensar els interessos del bisentí i de les bisentines Moltes gràcies Jo he dit un ampli finalitzat perquè són les set i són Juan 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 se ha finalizado la audiencia pública en en 5 minutos empieza el pleno municipal d'acord Gràcies 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 Gràcies